Quiero conocerte, saber de dónde vienes y a dónde vas Sé que estás muy triste, siempre andas solita y te quiero hablar Eres muy bonita, haré estar sufriendo por algún querer Siéntate conmigo, mi reciente amiga, deja de llorar Quiero conocerte, dime qué es tu nombre Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amante Quiero conocerte, curar tus heridas Quiero enamorarte y nunca dejarte Quiero conocerte, saber de dónde vienes y a dónde vas Sé que estás muy triste, siempre andas solita y te quiero hablar Eres muy bonita, haré estar sufriendo por algún querer Siéntate conmigo, mi reciente amiga, deja de llorar Quiero conocerte, dime qué es tu nombre Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amante Quiero conocerte, curar tus heridas Quiero enamorarte y nunca dejarte Quiero enamorarte y nunca dejarte